No, no me importa que con otro de mi lado te alejes Yo te aseguro que muy pronto de ese amor te arrepientes No, no me importa que me vayas porque habrás de volver Tú ya no puedes por despecho olvidar nuestro querer Tranquilo te espero, niña de la alma Que hasta cuando me humillas Me das esperanza Madrileña bonita que me has prendido En el vuelo garboso de tu vestido Aunque me dejes los ojos de tu cara Dicen que vuelve Madrileña bonita, luz de verbena Eres como un ramito de hierba afuera Tiene tu aroma, perfume de la Virgen de la Paloma Eres luz y alegría de mi querer Madrileña bonita, tú has de volver Tú has de volver Amén Amén